Desde los barrios Pa' empezar a trabajar con los chuecos Tomando riesgos pa' vivir la vida mejor Desde los barrios Estás un dado, bitch Pa' empezar a trabajar con los chuecos Tomando riesgos pa' vivir la vida mejor Desde los barrios Estás un dado, bitch Pa' empezar a trabajar con los chuecos Tomando riesgos pa' vivir la vida mejor